Soy libre, ¿tú sabes lo que es ser libre? Yo puedo salir, me visto, me cambio, me coqueteo, me pongo mis pantalones, mis pantalonetas, mis botas y mi falda, me la levanté y levantaba sobre la rodilla, hoy a todo el mundo, a todos los hombres les encantaba. Todos los miércoles me voy a bailar a la Residencial San Felipe y ahí hemos conocido que es un montón de galanes. Mientras estemos ahí sentaditas, somos las abuelitas, pero una vez que empieza la música a sonar es una cosa pero linda, maravillosa, porque toca música de nuestra época. Bailar para mí es una felicidad, es un sueño, me encanta bailar y todavía se me ha acentuado más en esta época. Y bailo casi todos los días estoy bailando. Nosotros nos desplazamos a como nos parece, libremente. Generalmente el salsero antiguo se mueve por toda la sala, se mueve por todo el espacio. Usamos un gran espacio para bailar. 10 metros cuadrados es poco. Yo estoy acostumbrado a mover mis dos hemisferios de manera compasada. Y eso nos pasa a casi todos los salseros antiguos, los guarracheros antiguos. Pero les puedo contar una anécdota. Hace unas semanas me fui a un local que se llama algo así como el Coiba o Coima. Llegué y los jóvenes dominaban la pista de baile. O sea, los jóvenes con sus giros eran los reyes de la pista de baile. Y las personas mayores que habían ido a bailar estaban por los laterales, por los rinconcitos bailando, muy apagados. Yo no soy así. Yo llegué, saqué a mi pareja a bailar, me ubiqué al centro y me hice espacio para bailar. Y empecé a bailar a mi modo. Al rato un señor alto que estaba al fondo, se vino a bailar a mi lado. Y como el señor no lo dejaban pasar, empezó a abrirse el paso con los codos y se puso a bailar ahí. Bueno, les comento, la noche terminó con todos los mayores bailando. Oye, así que José estaba practicando el tango. Le voy a decir a José, a ver, para practicar tango. A ver, cuando él aprenda su tanguito, para que me sepa llevar el tango. Por la naturaleza misma del baile, a veces mueve un poco cierta sensualidad en la persona. O sea, el baile tiene eso, ¿no? El baile te puede llevar a desarrollar una cierta intimidad. Con Carmela nos entendemos muy bien en el baile. Entre los dos hay mucha química para bailar. Siempre que nos hemos encontrado, nos hemos encontrado bailando. Tú ves el amor ya diferente. Ya no lo ves como cuando uno es joven. Uno ve el amor diferente cuando uno ya tiene sus años. Eres más consciente de lo que estás haciendo. No hay que cuidarse tanto como en la época cuando uno era joven. No hay que mi mamá me dé esto y lo otro. Y cuando bailo con los galanes, me traslado. Mira, toco el cielo, toco el cielo. Porque bailan bien bonito, también saben bailar. Todos me gustan. Yo pienso que bailar es prolongar la vida. Porque esto, aparte de ser un ejercicio, le prolonga la vida porque lo llena de alegría. El bailar lo llena de vida, de alegría. Lo hace comunicarse con los demás. Es más feliz. Socializa. Me ratifico. El baile es la mejor cura. El mejor camino para la salud. A mi modo de. En cambio, ahora, no me interesa nada. 68 años, yo voy a tener 69 y sigo viviendo. Y todavía bailo, pero que soy un trompo. ¿Tú sabes qué me han puesto de nombre? Mis galanes. Me han puesto Torbellino. Torbellino me han puesto. Ay, esta mujer es un Torbellino. 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedo sacar las fotos! ¡Vamos bien! 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 Bueno, fueron amiguitas muy especial este hermoso tema. Todo me gusta de ti. Enamorarse en la que esté. También puede enamorarse. Sí. ¡Ya! ¡Ven! Cantando... Lo que me gusta de ti. Quiero decirte... Lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran... Y me haciendo...